y lógicamente antes de continuar con las noticias ya sabéis que en 7futbol.net están regalando camisetas dejadme que os explique tenéis toda la ropa deportiva del real madrid y cualquier otro equipo con un 10% de descuento si introducir mi código j número 1 número 2 si compráis tres camisetas os lleváis dos perdón una de regalo y si compráis cinco os lleváis dos así que ya sabéis no perdéis el tiempo 7futbol.net y ahí lo tenéis se siguen sumando los testimonios contra negreira en este caso de otro ex árbitro parada romero quien decía o quien dice los ascensos y descensos no correspondían con el nivel de los árbitros el ex colegiado fue protagonista enmarcador europeo negreira nos comunicaba ascensos y descensos los informes arbitrales eran muy opacos todo era muy oscuro no entendíamos para qué servían los informes eran muy opacos nos preguntábamos cómo es posible que no haya descendido este árbitro se ha tenido dos errores clarísimos esta temporada algunas veces nos parecían increíbles ascensos y descensos de algunos árbitros no se ajustaban a los informes el que nos decía quién extendía y quién descendía en enrique negreira cuando yo extendí fue él quien me lo dijo a mí fue él el que me lo publicó bueno el asunto es que no 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 se relaciona absolutamente los informes que había es decir por ejemplo podrían hablar bien de un árbitro o mal de otros sin embargo luego no ser necesariamente los que ascendían y descendían y esto es lo que en opinión de parada romero llama tanto la atención y por supuesto está bajo la sombra de la sospecha el hecho de que al final este este vicepresidente el comité técnico de árbitros tomará las decisiones un poco a discreción y al margen completamente de los informes pero claro si al mismo tiempo decidía quién ascendía y quién descendía y además estaba cobrando del barça pues yo personalmente creo que ahí queda todo blanco y en botella o sea que había algún rollo que había alguna movida y que definitivamente estaban todos metidos en el ajo en el ajo mal que le pese a quien le pese hay que decirlo bien alto y decirlo bien claro que si se siguen sumados testimonios entonces aquí ya no hay nada que decir nada que hacer y que al final la fiscalía tiene de alguna manera que entrar e investigar porque desde luego para mí es uno de los mayores desastres del fútbol español que ya tenía unos cuantas historias de este tipo o sea tampoco nos vamos a rasgar ahora las vestiduras pero obviamente todavía que se añada más mierda aún sinceramente me parece algo absolutamente increíble desde luego este testimonio de paradas romero lo clava porque de alguna manera ya debe entender que efectivamente era en el que decía el que partía el bacalao dentro del tema arbitral no